Soy el mojado pero no el acaudalado Mande dinero a mis hijos y mujer Me fui a mi tierra al fin iba bien vestido Allá mi esposa en brazos de su querido Sentí que el alma se partía en mil pedazos Y de mis hijos no me quise despedir Y de mojado volví a cruzar el río Maldita suerte me quería hasta morir Me tocó perder Por haber cruzado el río Bravo Maldita suerte hay que reconocer Me tocó perder Como pierden más de mil mojados Lloro por mis hijos pero no por mi mujer En California, Oklahoma y Colorado Gané dinero y todo lo mandé a mi casa Dice a mi abuelo que se encuentra allá en el cielo El hombre pobre no sabe pa' quién trabaja En Houston, Texas En Houston, Texas me la paso trabajando Gano dinero y soy feliz en donde estoy Salgo a los bailes con mi sombrero texano Todos me dicen El mexicanca voy Me tocó perder Por haber cruzado el río Bravo Maldita suerte hay que reconocer Me tocó perder Me tocó perder Como pierden más de mil mojados Lloro por mis hijos pero no por mi mujer Maldita suerte hay que reconocer